Ella es la joven Natalia Díaz, practicante del ciclismo y quien reside en Lebrija, pero los fines de semana acostumbra a dirigirse en su bicicleta a Bucaramanga. Salí de Lebrija con mis compañeros a hacer una ruta en bicicleta, íbamos todos pues en la bicicleta súper bien, terminamos la ruta, ya veníamos de regreso vía Bucaramanga a Lebrija, esto fue por el sector de La Salle, del colegio La Salle. Cuando realizaba su acostumbrado recorrido para regresar a su casa, los sujetos que se movilizan en motocicleta le robaron su celular y le hicieron perder la estabilidad, haciendo la cadera al pavimento. Y estos dos tipos se hacen en la moto al lado a tirar el celular del jersey que yo llevaba puesto, detrás de la camisa llevaba el celular, estos dos al ver que fue un poco difícil sacar el celular, lo tiran, lo tiran, lo tiran hasta que me hacen perder el equilibrio en la bicicleta, ellos sacan el celular, se meten hacia el barrio Bucaramanga y yo vole terriblemente. La deportista de 20 años terminó con graves lesiones en su cuerpo, que la mantienen en etapa de recuperación. Donde me golpeó fuertemente la frente, pues un golpe en la cabeza horrible, el casco voló, yo terminé sin casco, sin reloj, sin nada, me respetó a la parte izquierda de la cara como pueden ver, mi ojo no lo podía abrir, estaba completamente hinchado, en ese momento tengo la cara supremamente hinchada, la nariz, los ojos, todo, mis manos, las quemaduras acá me cogieron puntos, las piernas también fue horrible, fue horrible. La víctima rechazó este tipo de actos y pidió a las autoridades que ejerzan mayores controles para frenar la ola de atracos que se vienen presentando, en especial contra las mujeres. La inseguridad está en todos lados y tenemos que ser muy precavidos, o sea, no me quiero imaginar la escena de haber ido sola, o sea, vieron que iba acompañada y aún así me atacaron, no quiero imaginar dónde hubiera ido sola. Por ahora Natalia permanece en su casa recuperándose las heridas y por un tiempo dejará la práctica de la actividad que la apasiona.